En una operación conjunta con la Policía Judiciaria portuguesa y coordinada por Eurojus, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos. Se detuvo a cinco personas en España y otra más en Portugal y se realizaron nueve registros en ambos países, en los que se incautó documentación sobre las situaciones laborales y la organización delictiva. En 2013, este grupo comenzó a ofrecer puestos de trabajo en el sector agrícola español con una remuneración diaria y unas condiciones de vida que finalmente no se cumplieron al llegar a su destino. Gracias a esta investigación se liberó a cuatro víctimas de trata de seres humanos en España y a otras seis en Portugal. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.